Comenzamos entonces. Esta sesión nos vamos a orientar primero en las duditas que recibí de los compañeros. En relación a los casos clínicos, como les dije, había muchas consultas, mayor comunicación con ustedes, así que esta sesión va a ser más participativa. Les pido desde ya que agarren una hoja, lápiz, calculadora, porque la van a necesitar. Vamos a ir resolviendo juntito. Bases fisiopatológicas, requerimientos en gestantes, sobrepeso obesa, porque no sabía cuándo agregar las calorías adicionales por gestación. El esquema de fisiopatología de los talleres. Eso no lo entendí mucho como consulta porque no sé si es que les cuesta hacer la fisiopatología o no entendieron la fisiopatología que yo les mostré. Pero vamos a ir también a ir repasando un poquitito de la fisiopatología del taller de la malnutrición por exceso en la gestante obesa. ¿Qué peso utilizar en diversos casos? ¿El peso ideal a usar? ¿Qué preconcepcional o según semana de gestación? Bueno, todas estas dudas las vamos a ir viendo ahora en este último repaso. Dentro de las dudas interesantes que se mandaron, esta tenía en relación a la vitamina B12, cuando existía algún déficit de ella y cómo se podía sospechar físicamente. Yo les dejo anotados aquí, por ejemplo, el dolor y quemazón de labios, boca y lengua, queloncia, estomatitis angular, glositis, etc. Pero recuerden que estos signos físicos también pueden ser posible deficiencia de niacina, vitamina B9, vitamina B6. Así que siempre es importante corroborar la información que esté comentando el usuario con las encuestas y las bases fisiopatológicas que nosotros tengamos en cuenta para saber con mayor certeza si a qué micronutrientes se está refiriendo. ¿Ya? Puede ser perfectamente solo vitamina B12 como una mezcla de déficit de micronutrientes. Y me comentaba también a este compañero o compañera que existía un error en la estimación de proteínas en uno de los desarrollos que yo les mandé. Efectivamente, había talleres que tenían errores a propósito y yo los viernes les mandaba la corrección completa. Cosa que muy poquito se dieron cuenta y me corroboraron o me corrigieron la información vía mail, pero muy bien a esta compañera que sí se dio cuenta o compañera. Y sí, había que efectivamente calcular alguna digestibilidad, así que por eso quiero repasarlos de nuevo para que ustedes se den cuenta cuáles eran los cambios que había que hacer en todos los talleres. Había una clase sin audio, así que la dejé subida a YouTube, la sesión anterior, la 4, para que pudiesen escucharla de nuevo. Teníamos aquí uno en relación al taller número 3, que había múltiples dudas en relación al peso ideal o al peso normal preconcepcional para usar en el caso, en relación al cálculo de proteínas con el peso real y en relación a que yo favorecí un hiperproteico en la prescripción cuando había que utilizar 25 gramos extra por periodo gestacional y 20% de digestibilidad. Bueno, esta era una consulta muy válida. Hola Anaís, bienvenida. Primero lo que teníamos que hacer consenso es que nunca va a haber un peso en particular que siempre, siempre vamos a utilizar para un caso clínico. Siempre en el caso del estado nutricional preconcepcional, a nosotros nos puede orientar un abanico de posibilidades donde cada dos de estas posibilidades van a ser más lógica en relación al resto, pero no quiere decir que va a existir un siempre a utilizar determinado peso para este estado nutricional. Siempre hay que verlo en la totalidad del caso. Eso es punto uno. Bueno, una vez nosotros, a base a nuestro fundamento y criterio, tenemos decidido qué peso queremos utilizar, ese peso se va a respetar para el resto de los cálculos de macro y micronutrientes y también de energía. Hola Caterin, bienvenida. Eso es punto dos. ¿Ya? Y una vez estamos haciendo el cálculo... No sé por qué está quedando grabado Natalia. Hola, hola. Y una vez ya tenemos todos los cálculos hechos, cuando nosotros vamos a realizar la prescripción, es importante considerar que las prescripciones van orientadas a determinado ciclo vital. Entonces, yo por ciclo vital voy a poder saber qué tengo que tener en consideración a agregar propio del ciclo vital. En este caso, en gestantes, lo que tengo es que yo voy a necesitar sí o sí agregar calorías adicionales según el trimestre de embarazo, según nuestro conocimiento y referencia, o las calorías extra que le faltan subir en base al peso que aún no ha subido, ¿cierto? Además de eso, sabemos que yo voy a necesitar un requerimiento proteico extra propio de la gestación. Ambas consideraciones en energía y en proteína son propios del ciclo vital. Entonces, por más que yo le esté agregando un extra, eso es parte normal de lo que está sucediendo en este estado fisiológico. Entonces, siempre en estos casos va a quedarse como una prescripción normal, tanto para energías como para proteínas, si es que solamente estamos considerando como base que ya está gestando. Ahora, si adicional a esto tenemos que integrarle un aporte extra de energía o proteínas porque tiene una enfermedad que así me lo sugiere, recién ahí nosotros podríamos considerar que es un hipercalórico o hiperproteico. Pero si solamente consideramos su estado de gestación, esto sigue siendo un normo, ¿ya? Para calorías y proteínas. Vamos a verlo con ejemplos, así que no se preocupen si no me entendieron mucho en la explicación. Luego de eso tenemos una consulta en respecto a nitrógeno ureico urinario y repaso de diabetes gestacional, pero vuelvo a hacer énfasis que eso no nos corresponde por temario, que hasta la siguiente sesión no lo vamos a ver. Y aquí había una duda. Hola Francisca, bienvenida. Para sacar los requerimientos ocupó el peso ideal por semana de gestación y le daba determinados resultados sin calorías extra y no entendía cómo sacarla estas calorías extra cuando quedan pocos kilos a subir. Ya, esto también lo vamos a reforzar durante esta sesión porque creo que algunos tenían aún duditas cómo subir un kilo de peso en base a las 7000 calorías que significaban. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, y probamos a ir juntitos. Así que todos los que acaban de iniciar sesión, por favor, tened papel, lápiz y calculadora a mano, ¿ya? Porque es una sesión más interactiva que el resto. Eso en base... Hola Constanza, bienvenida. En base a las dudas que me llegaron por mail y formulario. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de consensos para que a ustedes no les quede ninguna duda respecto de dónde está saliendo la información y de referencia. Lo primero que tenemos que tener en consideración, esto está sacado del consenso docente San Sebastián 2018, documento que se les compartió a todos ustedes a principio de año, en base a qué peso se sugería utilizar determinando algún estado nutricional preconcepcional, ¿cierto? Todos estos pesos eran posibilidades de opciones dependiendo del caso que tuviésemos y nos decían que ese peso es el que tenía que respetarse para el cálculo de todos los requerimientos luego. A excepción del requerimiento hídrico, que cuando tuviésemos que utilizar el peso en particular siempre iba a ser el peso real para la ecuación que correspondía. ¿Ya? Solo para el requerimiento hídrico se utiliza peso real, para todo el resto es el peso que nosotros escojamos en base a nuestro criterio. Aquí les hago una tablita resumen, la cual les dice entonces en cada estado nutricional qué peso era una posibilidad de utilizar. Y luego existían las calorías de gestación extraergar, que hay tres referencias actualmente, la de la FAO, la del MINSAL, la de, ah perdón son cuatro, me faltó la del Instituto de Medicina, el IOM, y si no las restantes por subir por semanas de gestación, ¿cierto? Esas son las cuatro referencias las cuales ustedes pueden escoger que les ha presentado la universidad. Y de todos los pesos, en base al estado nutricional que tenía preconcepcional, había unas salvedades. Por ejemplo, el peso ideal por semana de gestación. Si ustedes querían utilizar el peso ideal por semana de gestación, ustedes no deben agregar calorías extra de embarazo. Es decir, el factor de la última columna, la mano derechita, no va. ¿Y por qué no va según el consenso? Porque ustedes al incluir la semana de gestación para el cálculo, ya estamos incluyendo a la madre y al feto. Porque eso nos está orientando a qué peso o orientación media determinada debiese de tener la mamá para considerar que haya estado dentro de una normalidad, el estado nutricional. Entonces, si esto ya considera madre feto, que nosotros agreguemos calorías extra de gestación independiente de la referencia, iba a ser como agregar dos veces la misma información y estaríamos sobreestimando entonces energía. ¿De acuerdo? Eso en base a lo que es peso ideal por semana de gestación. Entonces, a esos cálculos no se le agregan las calorías extra por embarazo. Ahora, cuando ustedes quieran utilizar el peso... ...y pregestacional ideal, que es el 21.7 por el cálculo de la talla, En estos casos, para malnutrición por exceso, se quedaba con un alterisquito de no se agregaban las calorías extra de embarazo. ¿Por qué? Porque aquí pueden existir casos en que la malnutrición por exceso en el minuto de la consulta ya hayan subido el peso que necesitaba subir la gestante en la totalidad del embarazo. Entonces, en esos casos quedas con alterisco porque no correspondería agregarle calorías adicionales. Cuando yo le voy a agregar calorías adicionales, cuando esta gestante aún tenga un poquitito de peso subir, que nosotros vamos a tener que utilizar la regla de tres simple, de 7.000 calorías, un kilo de peso. ¿De acuerdo? Lo último. ¿Lo último qué? ¿Una consulta? Pueden utilizar el micrófono si van teniendo consultas chicos. ¿Ya? Porque creo que algunos escribían y se demoraban un poquitito y yo pasaba volando. Profe. Dígame. Es que lo último que dijo no se escuchó, se escuchaba cortado. ¿Cortado? ¿Qué fue lo último que dije? Te estaba hablando. De agregar las calorías, además se le agregaba las calorías a ciertas personas. Ah, la malnutrición por exceso, de acuerdo. En la malnutrición por exceso, en el peso ideal, que es lo que yo le... Bueno, en esta tabita también lo pueden ver. El peso ideal por semana de... Perdón, peso ideal preconcepcional, cuando quisiesen utilizarlo, está con alterisco rojito. No agregar calorías de gestación. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en el minuto que ustedes hagan la consulta, la gestante ya puede haber subido la totalidad del peso que ya le correspondía en todo su embarazo. Entonces, en esos casos, podemos utilizar el peso ideal preconcepcional, pero no agregarle calorías extra adicional de gestante, porque ya subió todo. Con alterisco, porque si ella en el minuto de consulta aún tiene unos pocos kilitos que subir, nosotros utilizamos la referencia de la San Sebastián. Aquí en la diapositiva dice 7700, pero ya me corrieron que son 7000 calorías para ustedes. 7000 calorías me hacen un kilo de peso. Entonces, en el poquito peso que ya le queda por subir, cuántas calorías me corresponde, y ahí yo no puedo agregar el cálculo de peso ideal preconcepcional. A eso se refiere. ¿Ya? En esta segunda tablita está un poco más expandida, más allá de qué peso se sugiere utilizar en base al estado nutricional. Les agrego todas las referencias de calorías adicionales por embarazo que podrían querer utilizar. Les agrego los niveles de actividad física según las dos referencias que siguen estando vigentes. Y les agrego un detalle muy importante, que en los estados nutricionales de enflaquecimiento, es el único caso en las gestantes que ustedes van a agregar un factor patológico. Y ustedes van a decidir si es 1.1 o 1.5, o cualquier valor entremedido, dependiendo del grado de desnutrición que ella tenga, si es agudo o crónico, cuánto tiempo, cómo se han alterado los valores bioquímicos de enflaquecimiento, etc. ¿Ya? En el caso de las referencias de calorías adicionales por embarazo, se pueden dar cuenta que hay algunas que lo van a tomar desde el primer trimestre, otras que no coinciden en el primer trimestre para aumentar de peso. Ahí ustedes elijan en base a su criterio. Lo importante es saber de dónde nacían estas referencias. La del MINSAL, la guía perinatal, solamente nos especifica principalmente orientado a gestantes normo peso. Por eso hay gente que prefiere no utilizarlo en usuarios que tienen malnutrición por exceso. La FAO y el Instituto Nacional de Medicina son otras dos referencias donde uno sigue postulando que agregamos a partir del primer trimestre y el otro considera que en el primer trimestre no es necesario. Y por último, es el que nos habla el consenso docente que nos dice que 7000 calorías es un kilo de peso, entonces por regla de tres simples ustedes pueden saber cuántas calorías le quedan por subir en base a los kilos de peso que aún le quedan. Esto resumido, que creo que también ya se los han compartido, que les recomiendan para energía utilizar la ecuación de FAO 2004, luego les hace un resumen de calorías extra agregar según el trimestre de embarazo y también qué proteínas se agregan según el trimestre de embarazo y si no, la tercera opción es por la Universidad San Sebastián, 7000 calorías, un kilogramo de peso. Ahí considerando cuántas semanas restantes quedan en base a la totalidad del embarazo. Por proteínas tenemos dos opciones para gestantes sanas, 0.8 gramos de proteína por peso ideal o por el peso que ustedes cogen utilizar, más el 20% de digestibilidad y 25 gramos extra por costo extra de embarazo o la FAO, donde la FAO decía que no había que corregir por digestibilidad y solamente agregamos estos gramos de proteína extra al cálculo según el trimestre que tenga la gestante. Como tercer punto, se los agregan, pero solamente en el caso de gestantes adolescentes, ya para que tengan ahí en totalidad el resumen. La referencia del consenso de docentes están sacados de las referencias mezcladas del Instituto de Medicina, de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, para que tengan en consideración y si quieren saber de dónde salieron estas recomendaciones. La guía perinatal, que es nuestra segunda gran referencia, está en base a gestantes normo-peso principalmente orientada y nos da algunos lineamientos que si se van fijando en detalle, también fueron sacados de referencias como la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Medicina. Y aquí nos va simplemente orientando cuánto es lo que se necesita de requerimiento en algunos micronutrientes y macronutrientes. Y cuándo sugerir o no el uso de algún multivitamínico. Nos presenta también esta guía los cambios que se van viendo en mujeres no embarazadas, gestantes y lactantes. Catherine, ¿cómo la hago hablar? Baje la manito y pregúnteme. Por audio, o no sé cómo. Catherine, ¿me escucha? Tenía una consulta que me levantó la manito. Ok. Bueno, esta tabla que les entrega la guía perinatal es simplemente para que ustedes puedan orientarse en cómo van cambiando los requerimientos de macro y micronutrientes. Y puedan ir comparándolas las necesidades que va requiriendo la mujer dependiendo del ciclo vital en cual se encuentra. Y la guía perinatal también nos orienta en base a cuánto es el rango de peso que debiese de subir la gestante a partir de la décima semana en adelante según el IMC que se encontrase. La tercera gran referencia es el Instituto de Medicina. Que él nos habla que se suben kilogramos de peso a partir del segundo y tercer trimestre. De aquí nace el cálculo de 0.8 gramos por kilogramos de peso al día en la mujer. Y nos habla de una base que al menos debiese de ser 71 gramos diarios de proteína o 1.1 gramos por kilogramos de peso previo al embarazo. Eso es como necesidad base según el Instituto de Medicina. Carbohidratos son 175 gramos. Que eso también es lo que nos pide la guía perinatal. De aquí sale la referencia. Y la mayor gran diferencia en base al resto de las referencias que tenemos es que nos habla de un valor fijo tanto para fibra y para agua. No nos pide un cálculo, nos dice que solamente fibra van a ser 28 gramos diarios y agua un litro. La cuarta gran referencia es del Organización Mundial de la Salud y la FAO que ellos además nos abrigan el factor de actividad física. A grandes rasgos nos hablan de los cambios también que van ocurriendo en determinados macros, micronutrientes y energías según el estado del ciclo vital que se encuentra la embarazada. La mujer, perdón. Los distintos macros y micronutrientes en que necesidad diaria se necesitan cada mil calorías. Nos hace también la diferencia en gestantes y no gestantes. Y nos habla también de las adolescentes. Es el único que también nos habla, nos diferencia entre una gestación de una adulta y una gestación de los adolescentes como cambian los requerimientos. De macro y micronutrientes. Las sugerencias mundiales, eso también es importante que lo sepan, nos van a hablar de mucha mayor cantidad de micronutrientes críticos para este ciclo vital. Porque él no discrimina en base a en qué lugar la mujer está viviendo. Entonces tiene que ser más genérico en su referencia, abarcar un todo. Por ejemplo, él considera como un nutriente crítico el yodo, pero en nuestro país muy pocos nutricionistas consideran que el yodo es un nutriente crítico porque por mandato público nuestra salud está ayudada. Por eso deja de ser un nutriente crítico porque tenemos alimentos fortificados en determinados micronutrientes que nos hace que la prevalencia de determinadas enfermedades por deficiencia estén controladas. Entonces tengan mucho cuidado cuando lean referencias mundo porque pueden abarcar mucha más información de la que realmente necesitan al contexto del país. Sin embargo, si lo quieren ver de forma genérica, una gestante a nivel global siempre va a tener esta parrilla de nutrientes críticos, pero según su caso clínico, van a haber nutrientes de esta lista más necesarios que otros. Aquí lo que nos hace es una sugerencia de la cantidad diaria de ácido fólico en mujeres gestantes. Como se darán cuenta, las referencias que utilizamos en la guía perinatal como en otras referencias son sacadas de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es la sugerencia que se realiza en cuantidades de hierro para mujeres no anémicas según la Organización Mundial de la Salud. La última gran referencia que yo les comparto y les voy a mandar el capítulo completo para quienes quieran leerlo previo a su solemne, es muy interesante y es muy completo, es en base al libro Dietoterapia de Krauss, la de la 14ª edición, en la cual nos habla, en base global nuevamente general, por ejemplo, la cantidad de porciones a consumir en una gestante y una persona no gestante según el rango de edad, ¿ya? Y cómo cambian los requerimientos en base a porciones de alimentos en el día a día. Si se dan cuenta, la cantidad de alimentos a consumir en una gestante es mucho mayor según lo que dice Krauss, porque la cantidad de micronutrientes críticos es mucho más elevada e importante de satisfacer. Pero vuelvo a hacer el hincapié, cuidado con estos libros que nos va hablando y genéricos. Tiene el link de acceso a esa edición. Yo se los voy a mandar ahora a sus mails. Sí, no se preocupen, yo tengo el actualizado y descargo el capítulo para ustedes y se los voy a compartir para que puedan leerlo. Ve junto con esta sesión a las juntas. Bueno, estas porciones están pesadas en el global, recuerden. Entonces van a darse cuenta que teóricamente la necesidad de alimentos es mucho mayor que muchos nutrientes críticos a los cuales abarcar. Pero nuestro país tiene mucha fortificación de ciertos alimentos que hacen que estas porciones no sean cumplidas por nuestro país en el sentido de que en menor cantidad nos van a cumplir mucho más rápido algunos micronutrientes críticos en la gestante. Yo aquí les hago una ayuda de memoria en base a los nutrientes esenciales y críticos para qué función están teniendo en el organismo del bebé y así sepan para sus prescripciones dietéticas como ayuda de memoria como nutriente crítico, identificar cuál va a ser mayormente necesario. Y les muestro, para que no se espanten, a nivel mundo no existe un consenso como tratar a una gestante. Entonces según las referencias que ustedes busquen pueden encontrarse miles de formas de intentar determinar si ella está subiendo de forma adecuada los kilogramos de peso que le corresponde. En el caso de Krauss, él nos muestra que él evalúa en la línea vertical los kilogramos de peso que ha subido la gestante en relación a las semanas de gestación que ella va teniendo y considera que ella puede ir subiendo desde la semana cero, es decir, desde el minuto de concepción, algún determinado gramo de peso siendo mayormente exponencial a partir de la semana 14 de gestación. Nosotros sabemos aquí en Chile, lo que nos va a dar a normar la ley va a ser utilizar la curva de Atala, la tabla de Atala o el normograma de Atala. Solamente se los muestro para que ustedes sepan que a nivel mundo van a existir muchas otras formas de realizarlo y aún no existe una forma determinada que alguien pueda decir esto es lo más correcto para la gestante según todos los estados nutricionales. ¿Ya? Eso en base a lo que les puedo comentar de las referencias y el consenso docente que se ha llegado, si quien tenía quizás curiosidad de saber de dónde habían salido las recomendaciones, aquí tienen un pequeño resumen. Como les digo, en la evaluación del estado nutricional nosotros tenemos como referencia Atala desde 1997, en el cual él considera que el aumento de peso es a partir de la décima semana de gestación, ubica en una curva en la cual nosotros a través de INS y semana de gestación podemos saber en qué estado nutricional se encuentra la gestante. Tenemos el normograma que es prácticamente lo mismo que nos presenta Atala en su curva, también es de Atala, en donde nosotros en la parte izquierda ubicamos la talla en centímetros, en la derecha los kilogramos de peso que tiene la gestante en el minuto de la consulta y al cruzar las líneas en la línea diagonal de en medio nos va a entregar el IMC aproximado que tiene la gestante, que también puede ser una opción, pero es más antiguo. Y si no, por último, y tenemos muchas dudas respecto a lo que estamos evaluando, podemos utilizar la tabla, que es mucho más sencilla de observar, y en la cual también nos habla de que determinado rango de IMC es algún estado nutricional dependiendo de la semana de gestación que estemos observando. ¿De acuerdo? Esa es la relación a cómo clasificábamos el estado nutricional. Ahora, por último, antes de pasar a los talleres, vamos a hacer esta pequeña ayuda de memoria de los controles pedinatales y la suplementación, recordando que durante los primeros 7 meses es un control mensual, a partir de las 28 semanas de gestación es un control cada 2 semanas, y luego a partir de las 36 semanas de gestación es un control semanal. Y en base a los suplementos que nos habla la guía perinatal como mandatorios y críticos, son el ácido fólico hasta las 12 semanas de gestación, y lo aconseja incluso 3 meses antes de la concepción, es el hierro a partir de las 16 semanas de gestación, y por último, en el último trimestre, el calcio y el OM3. Que si alguna vez nosotros quisiésemos sugerir por una desgaranciada alimentación o una sospecha de falta de cumplimiento de la totalidad de los macro y micronutrientes por adecuación, solamente en partir del segundo trimestre podemos hacer una sugerencia de multivitamínico o fórmula más completa de alimento, pero que no contenga vitamina A. Eso respecto a lo que era consensos en requerimiento de su ideal y de referencias y estado nutricional. Vamos a ver puntito a puntito el taller número 3, en realidad es el 2 y el 3 fusionados en este, el 4 y el 5 que es de anemia. A ver si es que a alguien aún le va quedando algún tipo de duda. Lo primero que teníamos en este taller era una gestante de 17 semanas de gestación que realizaba actividad física dos veces a la semana. Tenía un suplemento de calcio con vitamina D y sulfato ferroso y nos presentaba que ella tenía un apetito aumentado, es decir, ansiedad, posiblemente estreñimiento y náuseas. Y ciertos signos físicos de posible deficiencia de micronutriente. Calculamos en la curva de Atala su estado nutricional actual, nos da que está el normo peso en base a la parte superior de la curva, calculamos su incremento de peso ponderal hasta esa semana de gestación, que son las 17, entonces recordamos restar las 10 semanas en donde se supone que no debe haber aumento de peso según la guía perinatal. Nos queda que este cálculo tenemos que hacerlo con 7 semanas y vemos cuánto ha sido lo que ha subido hasta ahora, dividido en 7 semanas y nos da 342 gramos, lo cual en una gestante con estado nutricional normo peso preconcepcional estaría dentro de lo adecuado. Teniendo ahora el estado nutricional actual con su incremento de peso ponderal que ha sido adecuado para esta semana de gestación, yo noto como antecedente qué es lo que tenía que recordar que era importante para este caso, es decir, que hacía actividad física, que tomaba ciertos suplementos, la guía me refería como malestar, que era las náuseas y el estreñimiento, y los posibles déficits de micronutrientes asociados a alteración física, y comienzo a seleccionar mis opciones, mis opciones cuáles serían para un normo peso, lo que tiene esta tablita resumbre, y yo consideré que con la gestante normo peso, que iba a utilizar la referencia de la guía perinatal, que me dice que puedo hacer que suba 350 calorías durante el segundo trimestre, que los factores de actividad física voy a utilizar el sedentario, porque dos veces a la semana es insuficiente según mi criterio, y yo intentaré utilizar el peso preconcepcional real o el peso ideal preconcepcional. Lo evalúo y empezamos a calcular los requerimientos. Entonces, de todas mis opciones, yo quedé con que iba a utilizar el peso preconcepcional real, calculo las calorías de metabolismo basal, le agrego el factor de actividad física sedentario, y le agrego las calorías extras propias de la gestación, me da 2700 calorías. Yo podría haber utilizado tanto el peso preconcepcional como el ideal, que es el que yo al anterior cálculo, se los mandé con ideal en el taller de esa semana, es válido, ambas opciones son válidas, pero como muchos de ustedes me mandaron un correo diciendo por qué prefería el ideal en vez del real preconcepcional, mi criterio es, ella estaba en el borde superior de la curva de normo peso. Si estaba en el borde superior de la curva de normo peso, yo consideraba para mi criterio que era más apropiado utilizar el ideal. Pero como el real también es una opción, aquí se los calculé con el real para que ver si es que tenía el mismo resultado que yo. Luego de eso, de mis dos opciones de cálculo de proteínas, escojo la primera, la que me dice la guía perinatal, y le agrego entonces con esa ecuación por el peso que ya decidí utilizar, recuerden que siempre se respeta el mismo peso para el cálculo, con el 20% de digestibilidad, y los 25 gramos de proteínas extra por gestación. Los carbohidratos lo hago por distribución de molécula calórica, con 59%. En los lípidos, la diferencia que me dé entre la distribución de molécula calórica de proteínas más carbohidratos, menos el 100%. Luego, lo último que tengo como antecedente, es que el fibra y agua tiene que estar aumentado. Para que esté aumentado, yo a mi ecuación, a mi cálculo simple, le agrego un gramo a la fibra, y 0.1 ml al agua, de esta forma ya está aumentada, y realizo mi requerimiento. Recuerden que ustedes pueden agregar un gramo, 0.1 según es el caso, o 5% o el 10%, es a gusto de cada uno y a criterio de cada uno, pero lo importante es que esté aumentado. Y luego para los micronutrientes, yo anoto mi parrilla, estos son todos los micronutrientes que podrían ser importantes en una gestante cualquiera, pero hay algunos de mi base, a mi caso clínico, esta vez que van a ser más importantes que otros. El agua y la fibra, además de las proteínas, ya las tengo abarcadas, entonces intento ver que el zinc, el calcio, el hierro y el cobre, como minerales, sean críticos para este caso en particular. la vitamina A, C y K, y considero que el omega 3 en este caso también va a ser importante. Algunos de ustedes pueden haber escogido lo mismo, otros algo distinto. Yo aquí les voy a mostrar por qué escogí lo que yo escogí, a ver si hay una base mínimo común que todos debamos de tener en cuenta. Lo primero es que en base a lo que hemos calculado, ni las calorías ni las proteínas son hiperproteicas o hipercalóricas, porque estoy solamente involucrando lo que es propio del estado fisiológico, entonces es normal, propio del estado fisiológico. No se vayan a caer en eso. En cuanto a los lípidos, yo sí pongo un fundamento, porque el área de que omega 3, y yo quiero en este minuto favorecer el desarrollo visual y cerebral del bebé desde la esta semana de gestación en adelante. Normo glucídico disminuido en sacarosa, porque está gestante en su recortatorio de 24 horas, elevado consumo de azúcares simples, de carbohidratos simples, perdón, y azúcares, por lo cual quiero mantener la raya, evitando alguna alteración de las glicemias y complicaciones futuras en su embarazo. Adecuado aporte de vitamina A, C y K, la vitamina A, porque tenía riesgo teratogénico, que era mantener la raya, vitamina C para favorecer la absorción de hierro, y C y K por posible déficit de estos micronutrientes asociados al examen físico de piel seca. Luego de eso, yo escogí determinados minerales, como el hierro, el zinc, el cobre y el calcio. El hierro, además de lo que es necesario por el desarrollo del sistema nervioso y cerebral del bebé, es por posible déficit, que también lo podemos evidenciar, y como rasgo físico, la piel seca y las escleras pálidas. El zinc, para favorecer un adecuado peso de nacimiento, y también por posible déficit en cabello opaco y piel seca. El cobre, por posible déficit, nuevamente, y síntesis de neurotransmisores, además de un importante antioxidante durante la gestación. Y el calcio, para el desarrollo efectal, y efecto antihipertensivo. Si bien esta gestante no tenía antecedentes patológicos personales de hipertensión, su familia sí la tenía. Entonces, yo considero que es importante abarcar todas las posibles sospechas como prevención. En donde todos debíamos de estar de acuerdo durante la prescripción, era que tenía que estar aumentado en fibra y aumentado en volumen total, pero el volumen parcial tenía que estar disminuido. ¿Por qué? Porque ella tenía estreñimiento, que me obliga a darle mayor cantidad de fibra y mayor cantidad de líquidos, pero además tenía náuseas. Y las náuseas me exigen que sean volúmenes pequeños en cada tiempo de comida, y que además los líquidos estén separados de las comidas. Para evitar complicación de este síntoma y posible alteración de la madre como del feto. En cuanto a su salud, por evitar comer o por tener mayor luego reflujo o vómito. El horario fraccionado cada tres horas, al menos debían de haberlo tenido fraccionado por lo mismo. Las náuseas, mientras más fraccionadas, menos probable que se complique ese síntoma. Y temperatura normal, porque no considero que existía alguna acción importante para haber cambiado la temperatura de los alimentos. Eso respecto al taller número tres. ¿Alguien sigue teniendo dudas respecto a ese taller, a la solución, a la explicación, o quiso hacer algo distinto y lo quiere compartir para que lo discutamos? ¿O continuamos con el siguiente taller? ¿Alguna dudita que vaya quedando? ¿Alguna dudita que vaya quedando? Con el siguiente. El siguiente taller era el 4, entonces, de la gestante que tenía malnutrición por exceso. Súper. La gestante con malnutrición por exceso, en este caso tenía 28 años y 20 semanas de gestación con 3 días. Ningún antecedente patológico personal y dentro de las cosas que nos podían llamar la atención era su angustia, su ansiedad, presentar mi ateorismo frecuente y estética esporádica. Dentro de los dos suplementos que ella manifiesta consumir era el sulfato ferroso y el EPAIDHA y que ella dejó de consumir ácido fólico hace unas semanas. Dentro de los objetivos que me exigía este taller, lo primero era las bases fisiopatológicas. Como yo no entendí muy bien, aquí va la pregunta, se los voy a explicar pasito a pasito para que entiendan cómo yo los hago. Puede que a algunos les sirva, puede que a algunos consiguieran que es mucho, pero yo en general prefiero que sobra que falte porque sí entiendo que no deje nada fuera de lo que me comentaba el usuario. Lo primero que quiero anotar de este como antecedente, bases fisiopatológicas, es lo que me comentó la gestante. La gestante me decía que estaba angustiada, que tenía ansiedad y que tenía meteorismo y estima esporádica. Entonces por eso lo dejo en morado para saber que, ok, eso tengo que tomarlo de alguna forma en algún minuto. Lo que yo ya sé que a mí me va a llamar la atención es que ella es una gestante que en el minuto que la voy a evaluar con estado nutricional, tenía ya una malnutrición por exceso. Entonces yo quiero evaluar lo primero es la sobrenutrición materna que la lleva a un MSC materno elevado, ¿cierto? Y luego anoto qué cosas importantes obtuve a través de la encuesta de 24 horas y de los suplementos que ella consumía, a la izquierda. Yo sé que ella consumía sulfato ferroso, sé al haber analizado su encuesta de 24 horas que tenía un elevado consumo de carbohidratos simples y grasas saturadas, porque lo vimos en la sesión pasada, ahora se lo voy a volver a repetir más adelante. Había un adecuado consumo de frutas y verduras según las guías alimentarias, había un inadecuado consumo de agua y una aumentada ingesta calórica, asociado principalmente a que consumía muchos azúcares y grasas, ¿cierto? Todo esto contribuye a qué? A que lo consuma la madre y esto es lo que se lleva a la sobrenutrición materna. Vamos a seguir las líneas negritas primero. Esta sobrenutrición materna la lleva un IMC materno elevado, como dijimos, pero lo más importante de todo esto es que esa sobrenutrición y malnutrición por exceso sí o sí está asociada a una síntesis de tejido adiposo activo, ¿cierto? Una síntesis de tejido adiposo activo que principalmente nos va a alterar la síntesis de leptina, que nos va a alterar el apetito y el metabolismo de los adipositos. Esta creación de leptina y mayor síntesis de tejido adiposo no solamente afecta a la madre, como señalan las líneas moradas, también afectan al feto desde el periodo de gestación. Altera el feto, entonces, también en la síntesis de leptina que él va a tener y va a alterar su apetito, además del metabolismo de los adipositos del mismo feto. Teniendo como consecuencia que tanto madre como feto van a tener una elevada acción de glucosa, insulina y leptina en sus neuronas centrales y van a desregular el balance energético y las hormonas de satisfacción y de apetito, por lo cual la madre va a seguir sintiendo ansiedad y va a seguir consumiendo muchos alimentos, porque esto es un ciclo audicioso que la va a llevar, si es que no cambia la calidad de sus alimentos, a seguir aumentando su IMC materno y la secreción de estas hormonas a través de un mayor tejido adiposo activo. El feto viene siendo entonces programado para este mismo antecedente de ambiente desde el periodo de la gestación hasta el largo de su día. Dentro de otras cosas que me podrían llamar la atención de este caso es que esta sobrenutrición materna, asociada a las elecciones que la madre está realizando sobre los alimentos que consume, nos puede estar alterando las concentraciones plasmáticas principales principalmente de colesterol, y triglicéridos, glucosa e insulina. ¿Y cómo podemos verificarlo? Evaluando los exámenes bioquímicos del control anterior de la gestante al control actual que nos presentamos en su agenda y de esta forma vemos que si bien estaban todavía dentro de los rangos normales estaban aumentándose. ¿Ya? Por último, ataco las abas con todo este antecedente fisiológico y fisiopatológico que estoy teniendo, me vuelvo a centrar en lo que me comentaba la mamá. Ella tenía ansiedad, veo cuál de todas estas cosas que yo ya identifiqué tenía relación con la ansiedad, principalmente la síntesis de leptina que me iba a alterar el apetito y esta ansiedad iba a hacer que ella consumiese entonces más alimentos. Y por último, el meteorismo y estética esporádica asociado a la selección de alimentos que ella está realizando, un bajo consumo de fibra y agua, que la puede estar llevando a estos síntomas, además del consumo de sulfato ferroso actual. Luego nos presentaban esta fichita en la cual nosotros rápidamente podíamos tener información de qué IMC ya tenía preconcepcionalmente con los valores de 7 a 10 kilogramos a aumentar la totalidad del embarazo. Eso ya es regla que se deduce en un IMC preconcepcional de sobrepeso. Y a través de los rangos de peso que ella debía tener de qué finalizar el embarazo yo sé que uno se refiere con 7 kilos extra y el otro se refiere con 10 kilos extra entonces podemos calcular el peso preconcepcional que era 74.7, ¿cierto? Con eso puedo seguir rellenando la fichita. Tengo el peso actual que me lo entregaba el caso, podemos calcular el IMC luego vamos a ver qué diagnóstico nutricional esto me significa pudo sacar el dato de cuánto ha aumentado en un control al otro y tengo el incremento total hasta la fecha que era un 5.6 kilogramos. Yo les adelanto que todos los cálculos que realizaré en esta fichita es para que ella suba 7 kilos en la totalidad de su embarazo. Por eso yo resto los 7 kilos menos los 5.6 que ella ya subió y sé que ella tiene que subir entonces 1.4 kilos en lo que le queda de gestación. Aquí está el primer error, donde ella no debiese de haber sido calculada con 18 semanas restantes porque ella estaba con 20, ¿cierto? Entonces debiésemos de haberlo calculado con las 20 semanas de gestación restantes que ella tenía porque ustedes lo tienen como consenso que a las 40 semanas de gestación termina un embarazo. Luego de esto, podemos calcularlo entonces por las semanas de gestación. Agarra su calculadora ahora y dividamos los 1.4 kilos en las 20 semanas de gestación que le quedan por subir. ¿Cuánto les da? Si no van entendiendo, me aviso, lo tiro y estoy explicando. Cierto, nos da 70. ¿Y esto qué quiere decir? Miren, que a ella le queden en las 20 semanas de gestación restante 70 gramos que subir semanalmente. Anoten ese valor 70 en su hojita con el lápiz para tenerlo ahí pendiente. Ahora lo que yo quiero saber es ¿Qué es el diagnóstico nutricional le entregamos? Recordando que tenía 20 semanas de gestación con 3 días. 20 semanas de gestación con 3 días nos obliga a ubicar la línea vertical no en el 20, porque ahí no estaríamos respetando los 3 días que no da de información el caso, sino un poquitito más a la derecha del 20. ¿Ya? En la línea vertical. Y la línea horizontal en los 30.9 como IMC que ya habíamos calculado. Y ahí nos va a entregar la sección. Una intersección que para algunos era sospechosa y otra intersección que yo decía en mi sesión anterior que estaba justo abajito de la línea de sobrepeso. Pero ¿qué pasó? Me di cuenta que mi imagen estaba achatada. La había deformado cuando la inserté en el PPT. Entonces esta la hice a escala y me doy cuenta que efectivamente a mí me dan la línea. Luego de eso, podemos nosotros decir cuánto es el crecimiento, va, el incremento de peso ponderar que ha tenido la gestante hasta esta fecha de 20 semanas de gestación, ¿cierto? Lo calculamos y tenemos que haya tenido un incremento de peso semana a semana inadecuado para un IMC de sobrepeso preconcepcional. Lo podemos también calcular por la totalidad que lleva de embarazo o por las últimas cuatro semanas cuánto subió, que habían sido 475 gramos, respecto a su último control que tuvo con la agenda de salud de la mujer, lo cual también era muchísimo para considerando el IMC preconcepcional de sobrepeso. Y tenemos entonces ya calculado que ya tienen que subir 70 gramos de aquí hasta el siguiente control. O sea, 70 gramos semanales, ¿cierto? Según lo que tenemos que calcular. Como algunos habían quedado con la sospecha de que si era sobrepeso u obesidad, yo les agregué la tablita donde aquí podemos eliminar cualquier tipo de sospecha, evidenciando que con 20 semanas de gestación y un IMC de 30.9, efectivamente nos ubica en el IMC de obesidad. Entonces ahora colocamos obesidad en nuestra agenda del control y lo que nos queda por calcular es que toco el siguiente control y cuánto debiese de subir hasta ese momento. El siguiente control, para saber esto, tenemos que acordarnos de las guías de control perinatal que nos dice la guía perinatal 2015, de la cual nos hablaba por semanas de gestación cuándo correspondía a cada control. Bueno, ella estando en sus 20 semanas de gestación, le correspondería el primer tramo de controles perinatales que es una vez al mes. Entonces en cuatro semanas más, en un mes, le correspondería venir al control de nuevo. Rellenamos esa parte de la agenda y calculamos ahora sí con esta información cuánto le quedaría de subir de aquí hasta el siguiente control. Calculamos estos 70 que teníamos, que eran en una semana, por 4. Porque son cuatro semanas de aquí que la vamos a ver. ¿Cuánto sería ese aumento de peso de aquí hasta el siguiente vez que la evaluamos? Considerando que queremos que suba solamente 7 kilos. 280. Al multiplicar 70 por 4 nos va a dar 280 y eso es lo que uno consideraría que debiese de subir la gestante cuando le volvemos antropométricamente en el siguiente control para saber que estamos de acuerdo a las curvas de aumento de peso para que haya llegado a un total de 7 kilos de aquí ya que termine su embarazo. ¿Quedan dudas en cómo se calculaba esto? ¿Quieren que volvamos a ver alguna parte de esta parte de la agenda de nuevo que no se haya entendido? Continuamos. Lo siguiente que nos entregamos como información a este taller eran sus exámenes. Por favor, porque son 20 semanas de gestación. Se refiere en... ¿dónde? En la división... Puede hablarme por audio porque así es más fácil entender. Es más rapidito. En la... Profe, en la división... Ahí me enredé. Ahí me colgué. ¿En el incremento de peso esperado para el próximo control? Sí. Sí, ahí. Ya. Son 20 semanas de gestación porque ustedes les dijeron por consenso que el último trimestre terminaba con 40 semanas de gestación. 40 semanas de gestación es la totalidad del embarazo. Y esta gestante tiene 20 semanas de gestación. Entonces le quedan aún 20 semanas de gestación para seguir subiendo de peso, por así decirlo. Ya, profe, gracias. De nada. De nada. Se había cortado, volví. ¿Me escuchan? Se me actualiza el sistema. Lo siguiente que nos mostraba, super. Lo siguiente que nos mostraba este taller eran sus exámenes bioquímicos. Que si alguien pasó muy a la rápida no se dio cuenta de los detalles. Primero, era que sí, estaban todos normales, pero teníamos que entrar a analizar del trimestre anterior al trimestre de ahora en que han variado. Por ejemplo, hematocrypto y hemoglobina empezaron a diluirse un poquitito, pero triglicéridos, colesterol y glicemia empezaron a elevarse un poquitito. Y eso también nos puede llamar la atención y una posible sospecha de un inadecuado consumo de algún alimento. Cuando nosotros corroboramos esta sospecha en su recordatorio de 24 horas, confirmamos que efectivamente ella está teniendo una dieta muy elevada en carbohidratos simples, azúcares y alimentos grasos que podrían estar orientando a esta alteración. ¿Cierto? Entonces, podemos aquí decidir con toda esta información cuáles van a ser nuestros dos objetivos a abordar. Lo que yo consideré, podrían haber hecho algo distinto de ustedes, pero yo consideré que lo primero más importante era hacer que ella subiese un peso adecuado de aquí hasta el siguiente control. Manejar su aumento de peso. ¿A través de qué? El consumo de frutas y verduras. Como ya tenemos alteraciones de leptina, de insulina y de glicemias, además de grasas, yo sé que aumentando la cantidad de fibra voy a estar abarcando todos estos factores que son posiblemente de riesgo. Y además de eso, utilizando la estrategia de ley alimentaria como factor protector a este gran riesgo que ella está haciéndose para ella misma que es el consumir tantos azúcares, bebidas azucaradas y alimentos fritos o de elevada cantidad de grasa. Así con esto, yo preparo mis primeros dos objetivos que es establecer horarios y hábitos alimentarios saludables basados en GABA para promover la salud materna, regular el aumento de peso semanal y adecuado crecimiento y desarrollo fetal. Y como segundo punto, contribuir a regular los hábitos de evacuatorios de la madre porque también nos decía que tenías titiqueza esporádica. ¿Con cuáles dos guías? Con mantener un peso saludable, evitar azúcares dulces, bebidas y jugos azucarados y comer cinco veces verduras y frutas de distintos colores al día. Ahora, para evaluar cuántas calorías yo le tengo que entregar a esta gestante que tenía ahora un estado nutricional de obesidad, les voy a hacer un pequeño repaso de los cálculos. Mantengan a mano su lápiz y calculadora. Pero antes de eso les quiero entregar un dato muy extra pero que encontré muy interesante e importante para lo que se nos viene de aquí a futuro como colega. ¿Qué es? ¿Qué sucede con las gestantes y la obesidad? No sé si ustedes han escuchado que las gestantes que tienen estado nutricional de obesidad están teniendo mayor prevalencia de hijos nacidos con defecto del tubo neural independiente que ellas estén consumiendo su suplemento de ácido fórico. Súper. Entonces, no se ha explicado hasta el día de hoy por qué puede estar ocurriendo esto. Se tiene como teoría que es a través del efecto inflamatorio que tiene el tejido adiposo al sintetizar proteína C reactiva interloquina 6 y la alteración de la leptina. Se han entregado dosis de 600 miligramos diarios a estas mujeres como forma protectora y además de eso se ha hecho una hipótesis de que también sería interesante hacer un refuerzo en la cantidad de vitamina 12 a la vez de otros micronutrientes importantes que están influyendo en la síntesis enzimática de los factores que metabolizan el folato. De aquí en adelante creo que es importante empiecen a tenerlo en cuenta para todos los casos de gestantes obesas porque así vamos a estar previniendo mayor cantidad de nacimientos de niños con defectos del tubo neural. Y esto se los doy como antecedente porque es lo que también aplique yo para este caso clínico. Ahora sí vamos a ir calculando cuántas calorías debiese de subir de peso a esta gestante que ya subió 5.6 kilos y lo vamos a orientar solamente a 7 kilos a la totalidad de su embarazo. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular cuántas calorías corresponde esto. Sabemos que un kilogramo de peso a mí me involucra 7 calorías adicionales para que la persona suba efectivamente esa cantidad de peso. entonces por regla de tres simple yo tengo que saber que ahora 1.4 kilogramos cuántas calorías van a ser necesarias. Calculen 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5 3.6 ¿Cuántas calorías corresponden 0.4 kilogramos de peso? No tomen en cuanto a la diapositiva, recuerdo que eso está calculado ¿Cuántas calorías está? ¿Saben hacerlo de esta forma? No lo hicieron de otra forma en este taller. Ahora le agregaron alguna referencia que ya estuviera establecida. ¿No saben hacerlo? ¿O hacen otra referencia que no entiendo? Porque creo que hay algunas secciones que no lo hacen así. ¿Y ahí no ubico cómo se hace? ¿No? ¿Pero les han enseñado en su sección o no? No, yo no me acuerdo de eso. Ay, ya. Vamos entonces, pues, díganme eso, que no saben. Así no espero. Ya, chicos, miren, esto se hace así. Es que todavía. Por eso que cada sexo están preguntando, porque sé que algunos lo manejan y otros no. Agarra lápiz y papel y calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Nuestra regla de tres simple va a ser que un kilo de peso son 7000 calorías. Vamos a ir pasito a pasito. Y yo lo que quiero saber ahora es cuánto tengo que entregarle a ella de aquí hasta que finalice el embarazo para que solamente me suba lo que le queda de peso hasta los 7 kilos, para que no se me pase. Porque ella ya entró de la sobrepeso a la obesidad y eso ya es de alto riesgo. Entonces yo quiero limitar que no sean de las 7, 8, 9, 10 kilos de peso que ella suda, sino que sean solamente los 7 kilos. Resto, 7 kilos a lo que ella ya subió, que son 5.6 kilogramos que ella ya subió, ¿de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Entonces al restar, a mí me da como resultado que ella tiene que subir a un 1.4 kilos de peso. Entonces hacemos una regla de tres simple. Un kilo son 7000 calorías, 1.4, ¿cuántas calorías debiesen de ser en total? Calculen eso. 9800. ¿A todos nos va a dar 9800 o a alguien le da distinto? Sí, 9800, está bien, está súper bien. Me da que son 9800 calorías que yo necesito darle a esta gestante para que ella termine de subir 1.4 kilos de peso. Pero esto es 9800 calorías repartido en lo que le queda de totalidad el embarazo. Entonces yo ahora tengo que saber cuánto me queda de embarazo. Están las 20 semanas de gestación. ¿Cuántas semanas de gestación me quedan? 20, perfecto. Entonces dividimos las 9800 en las semanas de gestación que le quedan a esta gestante, en 20. ¿Cuánto me da eso? 490, exactamente. ¿A todos les da 490? Súper. Ahora, 490 me corresponde a las calorías que yo la tengo que adicionar semana a semana a esta gestante para que suba los 1.4 kilos de peso. Pero yo no necesito la información de semana a semana, yo mi prescripción la hago día a día. Entonces estos 490 ahora lo tengo que dividir en 7 para saber cuánto tengo que agregarle diariamente a mi prescripción para que ella suba estas calorías. ¿Cuánto me daría? Exactamente. Me da 70 calorías diarias que ella tiene que consumir para que de aquí en 20 semanas de gestación ella solamente me suba 1.4 kilos de peso. ¿Se entiende? Es una regla de atención simple, siempre teniendo como base que un kilo son 7000 calorías y yo ahí empiezo a dividir primero. Es el resultado en las semanas de gestación que le quedan a la embarazada. Un kilo dividido por 7 para que sepamos cuánto tengo que agregarle a mi prescripción día a día. De nada. Y eso es en relación a cuando empecemos a sacar los requerimientos. Dejemos entonces anotado apartadito que van a ser 70 calorías extra. Ahora tengo como información cuánto tengo que orientarle a ella a subir y vuelvo a hacer mi mini resumen. ¿De quién era este caso? Este caso era una gestante de 28 años, 20 semanas de gestación con 3 días. Tenía 2 suplementos, uno de ellos era el sulfato ferroso de 300 miligramos diarios que correspondían a 60 miligramos de hierro elemental, que es lo que me pide la norma, así que bien por ese lado. De PAIHA 500 miligramos nos va a ayudar de forma antiinflamatoria, bien por ese lado. Además es hipotrigliceridémico que estamos viendo que esta gestante también tiene problemas con los triglicéridos. ¿Qué necesita? Como grandes rasgos sabemos que tenemos que controlar el aumento de peso. Por eso estamos calculándole de forma más detallada cuántas calorías tiene que subir al día su prescripción para que controlemos el aumento de peso. Tenemos que aumentar en fibra su dieta y al igual que en agua porque tiene estética y es esporádica. Y además que tiene muy mal consumo de fibra. Seleccionar sus horarios de alimentación porque refería a tener ansiedad y disminuir el consumo de azúcares, colesterol porque es un factor. Lo siguiente que hago entonces es sacar la prescripción, la estimación de requerimiento. A la energía yo no voy a ocupar ninguna de las referencias que tenemos por calorías adicionales a la gestación, que era la guía perinatal o la FAO o el Instituto de Medicina, porque si se fijan, todas sobreestimarían en relación a las 70 calorías que acabamos de calcular de forma personalizada. Es mucho mayor el rango que yo sugiero para casos como este. Por eso nos vamos a la segunda calculándolo. Sacamos el metabolismo basal como lo hacemos siempre, le aplicamos el factor de actividad física sedentario en este caso, que es 1.4, y aquí no le arranca solo la diapositiva porque yo lo calculé con distintas semanas de gestación, ahora lo corrijo y se los envío, y a ese total le agregamos las 70 calorías, que teóricamente nos debiese de dar 1.851 más 70 calorías. No, en 1.921 podíamos también cerrar los 1.900 calorías al día, y así no me influye tanto el resultado. Luego calculo la cantidad de proteínas, vuelvo a utilizar mi referencia de la guía perinatal, en este caso respetando el mismo peso que consideré al comienzo. Yo estoy haciendo los cálculos con el peso preconcepcional ideal, que era 56.2 para la energía, es el mismo que utilizo para el cálculo de las proteínas. Lo calculo, le añado el 20% de digestibilidad, y le agrego los 25 gramos de proteínas correspondientes adicionales por gestación, y esto lo transformo a distribución de molécula calórica para saber cuánto me significaba, que es 17% aproximadamente. Carbohidrato es algo que es el 58%, y en lípidos me detengo un segundito a calcular también cuánto de omega 3 debiese de consumir esta gestante para tener los beneficios hipotribis eridémicos y antiinflamatorios, que serían beneficiosos para este caso. Fibra y agua lo aumento, igual que en el caso anterior, con un gramo de fibra extra al cálculo, 1.1 ml de agua al cálculo, y encerramos ahora los nutrientes críticos de micronutrientes. Considero como base siempre el hierro, el calcio y el zinc, como el cobre, le agregamos magnesio, según mi punto de vista, considerando los antecedentes del efecto de tubo neural, agrego vitamina B9 y B12, con 10% extra, porque quiero que sea aumentado en estos dos micronutrientes para prevenir el riesgo, le doy mayor cantidad de vitamina C para favorecer absorción de hierro, y omega 3 para tener sus beneficios antiinflamatorios o hipotribis eridémicos. Luego en la prescripción voy detallando punto por punto, nuevamente recordando que, como estamos agregando calorías por estado gestacional y proteínas por estado gestacional, es propio del ciclo vital, entonces sigue siendo normal. Lo único que debiese de yo aplicar aumentado en, es en la fibra, en el agua, en la vitamina B6, en la vitamina B9. B12 y B9. ¿De acuerdo? Y el resto del volumen parcial fraccionado, total aumentado, horario fraccionado para adherencia a tratamiento y dieta terapéutica, etc. Ahí se los mando para que lo lean con calma. De las indicaciones dietéticas, lo más importante es, tenemos que trabajar la ansiedad y el aumento de peso, respondiendo a calorías, porciones entregadas diariamente. Hacerle énfasis en que el suplemento de hierro se consuma en ayunas. Controlar el aumento de peso, ojalá que el cliente control solamente se mantenga dentro de determinado rango de aumento de peso. Comer 5 frutas y verduras al día. Evitar el consumo de azúcares, bebidas y jugos azucarados, frituras y alimentos ricos en grasa. Y favorecer la digestión a través del consumo de fibra y agua, bebiendo al menos 10 vasitos al día. Los puntos claves a tener en cuenta en la planificación de su manuta, es el horario fraccionado, los alimentos ricos en grasa, y los azúcares que no sean de fácil absorción, tener carbohidratos mayoritariamente complejos, que el hierro esté consumido en ayunas, que esté acompañado de un sumo cítrico, alimentos cítricos, que se debe consumir 5 veces al día, frutas y verduras dentro del total de la dieta, que acompañamos de un vasito de agua de 200 cc cada tiempo de comida. Favorecer la digestión a través del consumo de fibra y de agua nuevamente, y beber un vasito con agua en ayunas, que le podría ayudar para su estipidez esporádica. Eso en relación a este taller, coméntame si aún queda algún tipo de duda. Si no hago los últimos minutitos, lo orientamos a el taller de anemia. En este taller, rápidamente me voy a alinear, ¿alcanzaron a resolverlo o no? El de anemia. Porque sabía que este repaso iba a ser más largo de lo común. Ya, súper. Entonces vamos a ir directamente a los puntos que a ustedes les pueden haber constado. Recordamos rápidamente que las anemias pueden ser de última causa, y según la causa que esté ocurriendo, es como va a tener su apellido la anemia. Puede ser por producir bajos glóbulos rojos, por déficit nutricional o patología, por destruir glóbulos rojos por patología, o perder glóbulos rojos a través de algún tipo de anemia, u algún otro factor importante. El glóbulo rojo tiene la hemoglobina, la hemoglobina el oxígeno, entonces si se pierden glóbulos rojos, entonces tenemos menos oxígeno para todo nuestro organismo, lo cual nos va a provocar cansancio, somnolencia, falta de energía, y también pálidas. Nuestra especie tiene el beneficio de metabolizar dos tipos distintos de hierro. El hemínico de fácil absorción, o de mayor absorción por así decirlo, y el hemínico que es de más difícil absorción por nuestro cuerpo. Y hay factores que van a hacer promover la absorción, y otros factores que van a inhibir su absorción. Lo que va a favorecer la absorción del hierro es la vitamina C. Lo que va a inhibir la absorción de hierro es que estén alimentos como el té, el vino, o ricos en calcio, en conjunto con los alimentos buenos fuentes de hierro, o compuestos vegetales que contengan elevada concentración de fitatos, compuestos fenóricos, o la carne de soya. Esos son alimentos o componentes que van a limitar la absorción de hierro, entonces debiésemos de intentar evitar su consumo mientras un paciente tenga esta patología. Otra cosa que puede alterar la cantidad de hierro en el organismo es que el consumo de alimentos sean principalmente bajos en hierro, la cantidad o contenido de calcio en las comidas, la cantidad de vitamina C en las comidas, y el tiempo y temperatura de preparación de las comidas, que va a alterar tanto a la vitamina C como el hierro. Entonces, dentro de las causas por las cuales una gestante podría tener principalmente anemia, la principal sospecha siempre va a ser que no está utilizando su suplemento de hierro, y la segunda gran sospecha es que la dieta que está llevando es baja en los micronutrientes asociados a la adecuada síntesis de glóbulos rojos, que entre ellos va a estar el hierro como tal, la vitamina B12, la B6, la B9, y la vitamina C, no 6, era la C. ¿Ya? Dentro de los puntos importantes a considerar, además de lo que hemos visto anteriormente en las otras sesiones, es que se aconseja que una usuaria con anemia debe continuar con suplementación de hierro hasta que se corrija los valores de hematocrito y hemoglobina e incluya tres meses después de esta corrección con suplemento de hierro, donde las dosis tendrían que alcanzar los 200 miliéramos de hierro elemental en su suplemento diariamente. Con dosis tan altas de hierro elemental, de forma terapéutica, es muy probable que empiecen a causarse alteraciones en el zinc y en el cobre, que también compiten por la absorción con el hierro de los mismos canales. Entonces la sugerencia va a que también se utilicen suplementos de zinc y cobre de 15 miliéramos en el zinc y de 2 miliéramos en el cobre. ¿Ya? Mientras utilicemos un tratamiento de ferroterapia. Dentro de las otras consideraciones, que son las mismas que les mostré en las otras sesiones, era cuánto se absorbía a través del hierro y no el hemínico, y cuál era la dosis terapéutica cuando ya teníamos un diagnóstico de anemia, que eran de 200 miliéramos de hierro elemental. Les hago el apunte de los suplementos que existen en el mercado aquí en Chile y cuáles aporten qué cantidad de hierro elemental y los alimentos que son mayor cantidad fuente de hierro como tal y su aporte por 100 gramos de ese alimento para que puedan comparar en la tablita derecha. Existe una referencia en el libro Nutrición en el Ciclo Vital que nos enseña rápidamente por trimestre cómo va cambiando la absorción y la eficacia de absorción de nuestro organismo en las mujeres cuando están en el periodo de digestación, siendo 18% en el primer trimestre y 25% en el segundo y tercer trimestre. Es decir, nos hacemos más eficientes en la absorción de este mineral. Para este caso en particular, era una haitiana con 29 semanas de gestación con un peso preconcepcional que nos daba un IMC normo peso y nos entregaban el peso actual. Además de eso, nos refería que destinaban un acotado presupuesto económico de los alimentos y nos retiraba la leche purita mamá. Dentro de sus valores de laboratorio teníamos como antecedentes importantes déficit de los principales exámenes que nos van a sugerir entonces del diagnóstico de ANEM. Calculamos su estado nutricional en la tabla de Atala y nos encontramos que está en normo peso más cercanito al rango inferior de peso que tiene 19 semanas de gestación cuando queremos calcular el incremento de peso ponderal y sabemos entonces que su incremento de peso ponderal ha sido el adecuado hasta la fecha. Que si quisiésemos mantener dentro de un rango el aumento de peso podríamos decir que le faltan 3 kilos en lo que resta de embarazo que serían 272 gramos por semana para seguir subiendo y para nosotros enterarnos de que efectivamente el tratamiento está llevándose a cabo para terminar en un buen lugar en la curva y no poner en riesgo ni hacia la madre ni el desarrollo del bebé en las semanas que quedan. Nos entregan un recordatorio de 24 horas y creo que esto era lo que más les podía complicar que era en relación a cuál aporte tenía este recordatorio de 24 horas y cómo saber cuál era la absorción de hierro en cada uno de los tiempos de comida. Yo aquí encerré rápidamente lo que nos teníamos que fijar inmediatamente para este caso en general. Primero teníamos 1300 calorías y 42 gramos de proteína La guía perinatal nos dice para que las gestantes sean normo peso debiesen de estar consumiendo al menos 1600 calorías Sabemos que entonces es deficitario la cantidad en el aporte calórico Proteínas Al menos se sugiere en una gestante que estén consumiendo 72 gramos consume 42 gramos también es deficiente en proteína No tenemos vitamina B6 en el total del día de vitamina B12 muy poquita ácido fólico entrega pero lo que tenemos en mayor consideración es calcio versus la cantidad de hierro 504 de calcio versus 8 de hierro y vitamina C solo 11 miligramos en el total de su día Cuando nosotros ahora lo analizamos por frecuencia de consumo nos vamos a dar cuenta que solamente cumple con consumir el mínimo de legumbres que incluso consume un poquitito más de las dos veces a la semana que se aconsejaba y podremos orientarla a que ella consumiese cualquiera de los otros cuatro puntos encerrados en rojito que le aconseja la guía alimentaria Entonces nos vamos directamente al desarrollo del taller en donde Noji decía que ella tenía distintos tiempos de comida y queríamos nosotros evaluar cuánto de hierro absorbía efectivamente ¿Cómo se hacía este cálculo? Lo primero que tenemos que fijarnos es qué fuente es el alimento que me está entregando el hierro Tenemos en el desayuno primero vamos a enfocarnos en el desayuno tenemos pan marraqueta y tenemos huevo entero ¿Qué origen de qué tipo de hierro es el pan marraqueta? ¿Hemínico o no hemínico? Noem ¿Cierto? La marraqueta es noem y el huevo es noem también ¿Cierto? Eso es lo primero que me voy a fijar de los alimentos que me aportan hierro identifico ¿Es hierro hemínico o no hemínico? Ya sé que es no hemínico entonces ahora me fijo en la tablita del medio que está como torpedito Lo segundo que me voy a fijar ahora es en la cantidad de vitamina C que aporta este tiempo de comida ¿Cuánta vitamina C me aporta este tiempo de comida? En el desayuno ¿Cuánta vitamina C tenemos? Cero nada ¿Cierto? Entonces de las tres referencias que tenemos como torpedito legal en la tabla del medio sabemos que cuando existen menos de 25 milígramos de vitaminas en el tiempo de comida la absorción de hierro va a ser del 3% Entonces el total de hierro que es 4 tenemos que calcular cuánto es el 3% de ese 4 Calculémoslo en la calculadora ¿Cuánto les da? ¿Cómo lo pongo esto en la calculadora? Pongo 4 por si es el 300 tiene que ser por .03 en la calculadora como cálculo rápido ¿Cuánto entonces es el 3% de 4 milígramos de hierro para el desayuno? ¿Cuánto es el de 4 en la calculadora? 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 ¿Cuánto es el en la calculadora? ¿Cuánto es el de 4 en la calculadora? ¿Cuánto les da 4 por .03 ¿Cuánto les da el resultado? ¿Cuánto de comida y el desayuno? No se preocupen estamos preparando la absorción del hielo para el desayuno sabemos que el humano de raquilla el huevo entero es hielo hemínico ya conseguimos que en el desayuno no hay hielo hemínico entonces si el hemínico con unos 25 miligramos de hielo se absorbe solo el 3% entonces en el tiempo de hielo 4 miligramos de hierro quiero ver cuándo es el 3% 4 miligramos de hierro efectivamente se absorbe hierro ¿me escuchan todo mal? ¿aló? 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 déjenme ver con lo que pasa ¿aló? ¿me escuchan mejor? sí probando probando Gracias. 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 Profe, no hay caso. Se escucha igual cortado. Ya, súper. ¿Me escuchan todos? Ahí ahora como que lo escucho. Voy a actualizar la página. No sé nada, por favor. No sé nada. Sí, entonces... Se lo escucha igual a la vez que pueda contratar, pero vese Israel. BR Younimos. Sí, sí. Reskurta Díaz, ン la palabra, ¿me lo díradas? Sin seren, ¿ya? Sí. ¡Halo! Ahora sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces les decía que ahora fuésemos a la cena. Viéramos primero, ¿quiénes son los dos que aportan hierro? La marraqueta y la mermelada de mora. ¿Qué tipo de hierro es? Exacto. Lo segundo que me tengo que fijar, ¿hay vitamina C o no hay vitamina C? ¿Cuánto hay? 1,2. Entonces vamos a nuestro torpedo legal, de imagen del medio, y nos dice, si hay menos de 25 miligramos de vitamina C, la absorción es del 3% nuevamente. Entonces, ¿cuál es el 3% de lo que me aportó ahora la cena? ¿Cuántos les da? 0.096, ¿a todos les da lo mismo? Súper. Entonces, de los 3.2 miligramos que consumió de hierro en la cena, tengo que solamente absorber alrededor de 0.1, ¿cierto? Luego identificamos lo mismo para el resto de los tiempos de comida. Tenemos un almuerzo y tenemos después un almuerzo completo, que me da 0.9 y 0.4. 0.9 más 0.4, eso eran 1.3 en el almuerzo. De esos 1.3, de los alimentos que me aportaban hierro, eran el arroz cocido, que es nuevínico, la lechuga y el tomate, que es nuevínico. ¿Tengo vitamina C en este tiempo de comida? Tengo 10. Entonces, ¿cuál de las clasificaciones de absorción de hierro emínico me categoriza este tiempo de comida? ¿En el 3, en el 5 o en el 8%? ¿Cuánto me da? ¿Cuál de los tipos de hierro va a absorber? ¿El 3, en el 5 o el 8%? Si es que era hierro nuevínico. Y teníamos solamente 0.2 miligramos de vitamina C en este tiempo de comida. 3%. Todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Entonces, ahora calculamos cuánto es la absorción del 1.3, que es la suma entre el 0.9 y el 0.4 del almuerzo, por el 0.03 en la calculadora. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuánto me da? Eh, 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 7, 8, 9. 0.39, perfecto. Lo último que tendríamos que hacer entonces es sumar cuánto fue todo lo absorbido de hierro. Teníamos el 0.039, el 0.12 y el 0.096. Que si lo sumamos nos daría 0.255. 0.255, que podría ser 0.3, ¿cierto? De todo lo que comió esta persona en el día, solamente aportó a su dieta 0.3 miligramos de hierro. Entonces, pasamos a la última parte de este caso, en los últimos minutitos, sabiendo cuánto absorbió por tiempo de comida y en total, teniendo en cuenta qué es lo que necesita vaya teniendo anemia, lo primero que podemos aquí ver en esta pregunta es, las características de la dieta que podrían interferir en su estado nutricional actual, es decir, normo peso, pero con anemia, es primero, en el desayuno está mezclando alimentos con calcio, en conjunto de alimentos no hemínicos. La sugerencia sería, alimentos no hemínicos en conjunto a alimentos ricos en vitamina C, al desayuno. Luego de eso el almuerzo, también eran solamente alimentos no hemínicos, ¿cierto? Pero tenemos que ella además consume un alimento como postre, que es lácteo, con elevada fuente de calcio, que inhibe la absorción de hierro, y además uno a dos vasos de té, lo cual podría también inhibir aún más la absorción de hierro. Recuerden que la referencia de Munson solamente tiene como criterio la cantidad de vitamina C. No nos habla de factores inhibidores que podrían en mayor cantidad incluso disminuir estos 0.3 miligramos que ella estaba absorbiendo, que de por sí ya era muy poquito. Tenemos entonces quien no consumiese estos alimentos como postre ni como bebestible al almuerzo, nuevamente que incluyese mayor cantidad de cítricos y un alimento fuente de hierro hemínico como tal en el almuerzo. Y en la cena vuelve a consumir té. Entonces estos pequeños detalles, con leche entera, siguen interfiriendo en la absorción de hierro y no incluir alimentos ricos en hierro hemínico. Son pocos tiempos de comida, los horarios están un poquitito desordenados, muchos horarios de ayuno entre uno y otro, por lo cual también podríamos modificar sus horarios. La siguiente pregunta que nos hace esto. Ah, bueno, en base al hierro, ya les había compartido hoy yo la tablita de deficiencias físicas que podrían llevarnos a la alteración del hierro, examinando físicamente. Lo que me interesa es esta pregunta. ¿Ustedes utilizarían algún suplemento o alimento fortificado? En una gestante. Sí. Ya, ¿por cuál partirían ustedes? ¿Por suplemento o por alimento fortificado? O ambas, al hilo. Ya sabemos que ella solamente tiene 0.3 miligramos de hierro. Las dos de hierro elemental tenían que llegar a 200 miligramos para tratar anemia. ¿Cierto? Más vitamina C. ¿Qué suplemento utilizaría usted Nicole o Francisca? ¿Qué se les ocurre? Sulfato ferroso. ¿En qué dosis? 200 miligramos. Ok, entonces le aumentaría a... Recuerde que es 200 miligramos de sulfato ferrosa. ¿Qué absorción me corregiría? 20%. Perfecto. ¿Qué más haría? ¿O qué otra cosa aportaría el resto de los compañeros aún conectados? Vitamina C. Perfecto. ¿Cuánto de vitamina C? Para aumentar la biodisponibilidad de hierro. Pero nuestra mejor referencia para esto es Munsen. ¿Munsen cuántas decía la dosis de vitamina C para absorber el 8%? 25 a 75 microgramas. La opción podría ser eso, ¿cierto? Que consumiese un suplemento de hierro con vitamina C y además de eso, que es muy importante y nadie lo ha dicho aún, la purita mamá. En ayunos, perfecto. Esas consideraciones están muy, muy, muy bien hechas. Pero también considerar que esta gestante no retiraba a la purita mamá porque le habían dicho que era mala. Ella consumía dentro de su alimentación el plátano, que refería a lo que más consumía como fruta. Podríamos recomendarle que se hiciera un batido de la purita mamá luego con el plátano y si fuese más apetitoso para ella. Porque ella en base a algo que dijo una vecina no lo consume, no es porque ella no lo haya probado. Y eso tampoco hemos calculado cuánto de la purita mamá nos va a quizás cubrir la mayor cantidad de micronutrientes, en este caso quizás la vitamina C y no sería necesario un suplemento. Por ahora, atención, tenemos considerado un suplemento como tal, ¿sería necesario? Sí, hierro como mínimo y vitamina C para favorecer la absorción, ¿cierto? ¿Algún alimento fortificado? Sí, la purita mamá que sabemos que es completo para el ciclo vital en que ella se encuentra. Aquí ahora es labor de ustedes buscar la dosis de la purita mamá y ver cuánto le aporta de cada uno de estos micronutrientes que han identificado son críticos. Y evaluar si incluso con ese alimento fortificado sigue siendo necesario la suplementación de algún otro micronutriente. O quizás se dan cuenta de que solamente es necesario agregar un multivitamínico de forma genérica porque ya sabemos que ella tiene un limitado ingreso económico para destinar alimento y quizás un multivitamínico destinado a gestación sin vitamina A sería suficiente además de la purita mamá y así nos quedamos todos tranquilos. Por último, ¿qué recomendaciones nutricionales le entregarían ustedes a esta gestante para mejorar su estado nutricional? Ya dijeron entonces consumir en ayunas el suplemento de hierro en conjunto con alimentos con vitamina C. ¿Qué otra cosa incluirían? Podría ser evitar el consumo de té o limitar el consumo de té, dejar remojando sus legumbres, perfecto, muy bien. Aumentar el consumo de alimentos cítricos. Yo les aconsejaría que mientras tenga anemia a ella se le elimine el consumo de té. Porque el té per se no es un alimento que aporte algo y es de mayor riesgo en este estado nutricional para un paciente que tiene anemia ya declarada. Podría alejarlo de las comidas, pero si es que lo consume igualmente entre 40 a 1 o es separada de las comidas. ¿Qué más podrían hacer? Incluir un alimento cítrico en todas sus comidas, de preferencia crudo, porque acuérdense que si la vitamina C es súper lávil al oxígeno, al calor, a la luz, a la temperatura, etc. Así que tiene que ser manteniendo la estructura del alimento lo mayor posible. Y con esas indicaciones nutricionales podríamos esperar que de aquí a un mes, idealmente esta gestante tuviese una mejora dentro de sus signos físicos y estado nutricional. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra sugerencia que se les ocurra? Ya estamos quito, 20 minutos casi. ¿Alguna otra duda que les vaya quedando? A los otros talleres, a cómo se calculaba esta cantidad de hierro. Yo les voy a mandar ahora el solucionario con los 7 kilogramos de peso. Recuerden que esto no es ley, es solamente el criterio que yo utilicé. Ustedes podrían estar de acuerdo conmigo o creer que podría haber subido 8, 9 o 10 kilos en los otros casos, etc. Pero es una línea base que tengan en cuenta para seguir trabajando. Cualquier duda, ustedes pueden resolver estas diapositivas en blanco. Se las voy a mandar la parte del último taller en blanco para quien quiera resolverlas y enviármelas. Y yo sea la sugerencia. Y también les voy a mandar este mismo con su solucionario. Les voy a compartir el capítulo de la hidroterapia de Krauss, de gestación, para quienes quieran leer antes de su prueba. Y que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión para comenzar con la siguiente temática que sería esta. Gestación. Cuídense mucho, dávense las manos. Y nos vemos por el formulario y si no por mí o en la otra clase. De nada, que estén muy bien. Nos vemos en una semanita. Espero les haya quedado más claro el paso a paso. De nada. Quienes no hayan mandado sus correos, recuerden mandármelo para enviarles esta clase. La envío ahora entre las 2 y las 4 de la tarde. Estudien los talleres, estudien su materia y tranquilos. Si pueden resolver nuevamente sus talleres antes de la prueba van a quedar más tranquilos. No se preocupen. Y recuerden, solamente en malnutrición por déficit se debe a patología y podría ser necesario un hipercalórico, hiperproteico. En los otros, no. Nos vemos en una semana. Chau, chau. Chau. Gracias.